¿Qué estás haciendo? ¿Querés un poquito de agua? ¿Querés un poquito de agua? Tomá. Toma un poquito de agua. ¡Qué rico! Tomá un poquito de agua, papi. No, no, no. El tenedor de adentro, el vaso no. Con las dos manos despacito. ¡Mmm! Ahí está. Muy bien. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica?